Estamos completando un proceso de lo que tiene que ver con el proyecto del centro deportivo acá en el estadio que esto nace de acuerdo a un master plan en enero de este año junto a la ministra de deporte donde entablamos la posibilidad de concretar este trabajo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo acá en Isla de Maipo pero quisimos hacerlo mucho más tangible desde enero en adelante dividiendo el proyecto en dos fondos uno que tiene que ver con el gobierno regional y otro que tiene que ver con el ministerio del deporte y dado eso generamos un master plan y empezar a trabajar en esta primera etapa con el proyecto del centro deportivo o centros deportivos comunitarios como hoy en día se llaman para la construcción de estos dos centros acá donde estamos en este momento que es la cancha 2 del estadio municipal y donde empezamos el día de hoy junto a la empresa que se adjudicó el trabajo de la mecánica de suelo para poder cumplir con el último documento que nos falta para ingresar al ministerio del deporte con este proyecto tan anhelado por la comunidad Me presento, yo soy Alejandro Díaz, yo soy el representante legal de la empresa vine especialmente para poder dar inicio a estos trabajos bueno, aquí la mecánica de suelo que vamos a hacer efectivamente es para poder realizar después un proyecto de un polideportivo con grandes alcances estructurales lo cual se necesita una mecánica de suelo para poder complementar toda la información del tipo de suelo que hay el tipo de resistencia del suelo que podemos tener haciendo distintos tipos de ensayos en laboratorio ya, estos pueden ser clasificación, granulometría, densidades en situ varios ensayos que vamos a hacer acá en terreno hoy en día acompañado de ensayos geofísicos para poder medir las velocidades de ondas de corte que podemos llegar a alcanzar acá y poder definir la mejor proyección del proyecto